...de portobelos y estos son camotes horneados con focoque con la mexicana, ¿verdad? Perfecto, y todo esto es una entrada, entonces... Esto es un canapés, nosotros no los trabajamos para el menú, pero son hechos acorde a la imagen que nosotros tenemos. Y yo les quiero presentar principalmente a nuestro chef ejecutivo y a Jimena Díaz. Jimena Díaz es la representante en Central 11-23 de la familia Díaz, para que les cuente un poquito de lo que es el concepto de Central 11-23 y posteriormente pues ya irnos de lleno a lo que es el nuevo menú de 11-23, ya de la mano con el chef. Muy bien, gracias. Pues bienvenidos, bienvenidos a todos, por allá también, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más fuerte que pueda, pero nuestra disposición del lugar no ayuda a... Estoy muy emocionados de que estén con nosotros. Bienvenidos a nuestra casa. Para los que no nos conocen, les voy a platicar un poquito cómo empezamos, hace cuánto tiempo estamos acá y pues lo que estamos celebrando hoy, que es el relajamiento de nuestro menú. Hace más o menos tres años y medio, poco más, poco menos, Central 11-23 abre sus puertas aquí en este mismo local, San José Insurgente, intentando llenar un espacio de la comunidad en donde pudiéramos tener rica comida, una tienda que fuera muy dinámica y ofrecer pues un ambiente de galería, de arte, de algo rico, ¿no? Pasado el tiempo, pues obviamente Central 11-23 se va a comida que sea saludable, comida que sea rica, pero que también sea equilibrada, que también sea reconfortante, ¿no? Que también ofrezca esta parte que Central siempre ha sido, ¿no? Ofreciendo como este ambiente. Pues eso es un poco de Central, se preguntarán por qué se llama así. Central 11-23 se llama así porque es un negocio familiar, por allá está mi papá, el arquitecto Díaz. Él junto con mi hermano, pues pusieron este restaurante hace tiempo, como les platico. Ellos en realidad son arquitectos, se dedican más bien a un tema de diseño y de arquitectura y esto por eso puede notar que el lugar tiene características muy particulares, que no todo mundo puede gozar de ellas. En este ámbito de hacerlo familiar, de hacerlo muy propio, mi papá pone el nombre de Central 11-23. Querer apoyar, de dar un ambiente padre en la colonia, nosotros somos vecinos de esta colonia desde hace muchísimos años, pues creamos Central 11-23. La tienda Objeto, que a mí me gusta mucho hablar de congruencia y creo que este cambio, el día de hoy, va muy de la mano con la congruencia. ¿Por qué? Porque Central 11 es un lugar que está hermoso, es un lugar que ofrecía un ambiente tal, una tienda, una oportunidad de exponer para los artistas jóvenes. Sin embargo, le faltaba esta parte de cerrar el círculo y ser congruente con su menú mexicano. O que el producto sea mexicano o que las manos con las que esté hechas sean mexicanas. Esa es la condición. Para los artistas, por ejemplo, pues es un poco lo mismo, ¿no? En este ambiente familiar en el que yo crecí con tantos arquitectos a mi alrededor, pues obviamente el arte es un tema, ¿no? Algo que nos gusta, algo con lo que estamos todo el tiempo. Y apoyar a los jóvenes talentos y a los no tan jóvenes, porque hemos tenido expositores de la tercera edad, padrísimos, darles el espacio, no cobramos un peso, en realidad es nada más porque tengan el chance, tengan a dónde mostrar sus obras e impulsar sus carretos. Y pues el menú, ¿no? El menú que es lo que hoy nos trae aquí, que es lo que más me emociona. Este cambio es lo que faltaba, como les decía, para acabar con la congruencia. Manuel les va a hablar un poquito más acerca de cómo llegamos a este cambio, qué tipo de ingredientes, basados en qué, enfocados en cómo. Y bueno, junto con Jimena hicimos este cambio de carta, de manera de hacerlo más incluyente y yéndonos sobre tres ejes, que es hacer la comida rica, equilibrada y saludable. ¿A qué me refiero? La comida puede ser rica y saludable. Yéndonos a esta parte de dar un suplemento de carne, juntando cereal y de luminosa, de manera que puedan obtener todos los aminoácidos. Y bueno, pues no voy a hablar mucho de tecnicismo, pero todos los platos están balanceados de manera que sean saludables, ricos y equilibrados. Y bueno, pues espero que les guste el menú. El menú va a ser de cinco tiempos. Y ha sido un esfuerzo y muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Que lo disfruten. Vamos a la carne. Viene empanizada con pan del que nosotros mismos hacemos. Viene con un puré de papa y ensalada y con mayonesa de albaca para acompañar, para que no se sienta tan seca. Es todo un complemento y bueno, si está así es importante que la aprueben con todos los complementos y marida muy bien con el agua que tienen en su mesa que es de jamaica, manzana y chía. Que junto con la chía, el cereal, la luminosa y todo forma es un superalimento, ¿no? Que es parte de lo que queremos, que es cuidar a nuestros clientes y su alimentación. Y bueno, buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.